¿Eh? Hola. ¿Cómo están gente? Si bien saben se acerca Halloween. Y quisiera reclutar a unos amigos para hacer un especial, a ver a quién llamo. ¿Eh? ¿Puedo estar yo? ¿Quién eres? Soy Max Locuendo. ¿Un loquendero? ¿Quieres que llame a Mike? ¿Aló? Mike, grabación. Mike, voy para allá. Veinte minutos después. Uf. Ya llegué, ¿quién va a grabar? Yo. Pero faltan cinco personas más. No te preocupes, Papu. Vamos yendo al mapa, y yo me encargo de llamar a los cinco que faltan. ¿En serio? Gracias. Pues a alistarse y a correr hacia el mapa. Todos vamos a por el que está grabando. ¿Pero quién es el que está grabando? Es David Locke el que graba. Espera. Mike, no. ¿Por qué en el equipo contrario? Ahora te vamos a violar. Uy, no. Qué miedito me dan un par de infectados especiales. Agarro esto y me voy para la granja. Ya lo escucharon, prepárense. No me jodas en esto, vamos a tener que llenar la gasolina. Pues así parece XD. Uy, sí. Entro para la granja. Toma mi ácido, anciano de mierda. ¿Eh? ¿De dónde salió ese sonido? Esa es Peter más pajera XD. Pero yo no mojo. Max ayuda. Oye, ¿por qué tienes una mano más chiquita y la otra grande Charger? Es que en la grande me hago las pajeras y la chiquita le meto en un hueco muy estrecho. Ah, no debí preguntar. Ahora si no me la fallo, carajo. Es Peter hija de puta. Es Peter hija de puta. Ya carajo, ayúdenme que me pierdo todo lo demás. Carajo David, cierra el no porque nos da mucho daño. ¿Qué dices? Pero si eso es en la noche. ¿Y acaso no estás grabando en la noche? Que yo sepa son las 8 de la noche. Anuma si es cierto XD. No me jodas ya, chinga tu puta madre. Chinga tu puta madre. Ah, déjame de rasguñarme gordo y hijo de puta. ¿Cuaj, qué es esto? ¿Será semen? Salgan zombies reconcha tu madre. Déjenme en paz carajo. Tú también calabaza rompete a puto yoke. Tranquilo. Tu papi Skier Cross te salvará. Gracias XD. Ay no la lengua del smoker. Claro que no lo hará. Tranquilo que tu papi Walter te salvará. Ay no me secuestra. Que idiota ese negro XD. Ayúdenme carajo que no he otra vez tu maldita desgraciada. Ah, esto quema como mierda. Ya carajo levantate rapidito no más. Claro que no. ¿Quién dijo eso? Ay no me llevan Skier, ayuda. Tranquilo. Que su papi Skier Cross los salvará. Ya carajo levantate y tómate esto pa' que no te mueras. ¿Eh? Gracias. ¿Me tomaré estas píldoras? Bururururú nuevecito. Ah, me atrapó el charger. ¿Eh? Gracias. Ahora mueve la panocha. Por poquito. Agradece perra, agradece. Ya. Ahorita mismo te chupo las tetas en forma de agradecimiento. Se mamó. Cepillín. Se masturbó. Soy el puto amo XD. Jopuza toma esto. Hmm. No sé, creo que le has echado algo. Toma mierda, va. Ah, mejor me voy al segundo piso. Oye Max, no hay nadie, hay que hacer alguito. Sal hijo de perra. Se mamó. Cepillín. Sal smoker de mierda, ay no me atrapó. Karma pedazo de mierda andante. Se mamó. Cepillín. O si papu, quiero más más. A la la ayuda. Se mamó. Cepillín. Y se murió XD. Hija de puta. Cero si papu, soy un un te. Y también solo son tres. Esto será súper fácil. Ya lo veremos papu, el que ríe último ríe mejor. O Sálex. ¿Qué cosa quieres pedazo de mierda? Creo que te pica, déjame rascarte la doler. ¿Eh? Ajajajaja, qué pajero ese un te. Ah, me mareo entonces, te agarro a ti, casu, puta, pero qué pajero que soy. No me den empujones, mejor huyo, ah, ah, ah. ¿Sí? O si, qué ricas tetas, ah, ah, ah. Puta, pero qué pajero que soy. Eso te pasa por meterte con este pechito. Ah, ah, ah. Mierda. Se mamó. Se pide. Ahora sí, carajo. Aprovechen mientras todos están muertos. Ya no, ya respawneo Max y yo también de paso respawne. Pero si yo no hago ni mierda, yo solo me la paso van y jopeando por el mapa. Entonces, ¿cómo chucha te mueres? Me muero cuando un superviviente me dispara por hacer el huevón de la partida, pero igual aún así te gano en puntos XD. Puta, pero qué sal. Ah, ¿qué fue eso? Puto charger tomas asas en toda la boca. Maldita sea, muaja, ah, ah, ah. O si, papu, quiero más, ah, 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 ah. Eso fue excitante, ah, ah, ah. O si, qué ricas tetas, quiero más, ah, ah, ah. Y también lo ayudará a que me dejara una plana, ah, 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 ah. Puedo morir en paz, pareces chichoboma. Oigan, perros, ¿no se dieron cuenta cuando entre? Soy yo su patión. ¿Y quién chucha eres? Soy el que recién intruí y también te paso de puntos. Puta madre, ya dejen de hacerme esto. Oye, Casu. Dime. ¿Te gusta lo largoíto, verdad, XD? Porque esa pregunta, ah, 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 muere. ¿Qué hijo de puta eres? No te pases de pendejo conmigo que te reviento a balazos en tu cara deformada. Un dos corriendo, corriendo, un dos, corriendo, corriendo, puf, puf, ya me canse. Ah, 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 pero qué puto lagazo, concha tu mare David, ya te dijimos que cierres el porno por un rato. O si, o si, o si, ahora, yo quiero sexo contigo, o si, o si, ahora, igual te desastifico, xd. Ah, a mí aplasta. Chucha, si parece chichoboma. Dios, estoy acabando. No, 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 al... Al este. Al este. El que ya soy. ¡Cuerpo a tierra! ¡A recargar! ¡Menea del trasero! Ay, Dios, con... Todo será mejor, con... Oye, Max, mira, Mayban, hijo. A ver. No, mejor no, xd. Hijo de puta. Xd. Hola, May, que atrás tuyo, mierda, quédate quieto, no te muevas, malcriado. O si, por lo menos a ella. Porque todo a mi a... Mierda, se demoran mucho. Súper técnica de avanzar el tiempo, muaja. A ella me disparan, pero esto no la ganan ni cagando, xd. ¿Eh? No, llenen mierda. Carajo, mejor me voy a otra partida. No me gusta perder. XD somos los putos amos. Volví a hacer hermano XD. Bueno, ya me canse de editar, así que les pondré una canción para que no se aburran XD. Tiene claro que no se aburran XD. Gracias. Gracias. ¿Sabes? 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 Gracias por ver el video. 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 Suscríbete. Bueno hasta el próximo video. Soy David Loquendo. Adiós.